Me llamo Ana y trabajo en el Departamento de Logística. Soy María y formo parte del equipo de Logística. Dentro del Departamento de Logística, trabajo en el área de Estrategia. Nos encargamos de analizar cuáles son las necesidades actuales y futuras de las plataformas logísticas, coordinación de las nuevas aperturas y seguimiento. Para mí un proyecto muy gratificante ha sido la apertura del almacén en Cheste. Ha sido un proyecto de gran envergadura, que ha durado bastante tiempo. Desde el principio, cuando definíamos cómo iba a ser el diseño del almacén, hasta el final, hasta el último día, con la apertura. Mi misión en Lidl es la de gestionar todos los residuos que se generan en nuestras plataformas y en nuestras tiendas, dándole una salida valorizable. Gracias al área de reciclaje, se gestionan y valorizan 70.000 toneladas de residuos a la vía. Lo que más me ha sorprendido de trabajar en Lidl es el dinamismo que hay en los equipos, la variedad de proyectos y tareas que hay. Alguien que no conoce Lidl le diría que se venga, que es muy divertido. Es un buen lugar para trabajar porque es una fábrica de oportunidades y siempre tienes algo que aprender.